¿Qué está pasando en el SIDE, en las instalaciones del SIDE? Oscar Zúñiga, buenos días. Gracias, Ciro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en las instalaciones del SIDE, en donde un grupo de estudiantes, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, se encuentran realizando esta manifestación pidiendo que no se ratifique como director, porque ahorita es director interino José Antonio Romero T.L.H. ellos están pidiendo que no sea ratificado como director de esta institución, porque está causando un grave daño a la misma, y estarán realizando este tipo de manifestaciones, pues, hasta donde llegue, sobre todo, porque ellos están pidiendo que el SIDE, bueno, pues, es una institución educativa que es totalmente crítica, y ha criticado a todos los gobiernos, no nada más a este, y, bueno, pues, Romero T.L.H. es una imposición, dicen, de la actual administración federal. Por eso es que están, Ciro, aquí realizando esta manifestación, para que no sea, pues, ratificado como director de este centro de estudio, Ciro. ¿Qué es lo que va a ocurrir a las 10 de la mañana, Oscar? A las 10 de la mañana está, bueno, pues, estará realizando la elección de los directores, o de los que están jugando para director de esta institución. Uno de ellos es, precisamente, José Antonio Romero T.L.H., quien trata de seguir al frente de esta institución, pero dicen que no tiene el apoyo de la comunidad estudiantil, por eso es que están pidiendo al CONACYD que, bueno, pues, mantenga el diálogo con ellos, y de esta forma, bueno, pues, llegar a una solución satisfactoria, y sobre todo, nombrar a un director que realmente represente a todos los estudiantes del SIDE, Ciro. Gracias, Oscar, buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, y ayer circuló este video, Ciro, vamos a verlo, pues, en la pantalla de televisión de Grupo Fórmula, un video donde se ve un pasillo de acceso a la dirección del SIDE, y ahí se alcanzan a ver dos personas, una al fondo, que se mete hacia la izquierda, ya no se ve con claridad, ahí está. ¿Quién es? Precisamente es el director interino del SIDE, y dos personas, es José Antonio Romero T.L.H., pero del lado derecho hay dos personas que son las guardias del señor director, y por ahí se va a hacer patente, poquito antes lo regresamos al video, lo regreso un momentito, se va a hacer patente como uno de ellos, pues, trae la mano empuñada en la cacha de la pistola. Entonces, esto genera toda una serie de comunicados, estos raros del SIDE o del gobierno federal, ahí está, donde desde el jueves de la semana pasada decían que nadie podía entrar, imagínate, armado a esta institución, pues, a la institución de educación, ¿no?, al SIDE. El maestro Mario Riestra Piña, el es politólogo del SIDE, estudiante también de ahí, precisamente sube este video que graban estudiantes, lo difunde, y se genera una gran discusión al respecto. Está precisamente quien sube el video, Mario Riestra Piña. Buen día, Mario. Buen día, Mario. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días, gracias por la oportunidad para platicar de lo que está sucediendo en el SIDE, lamentablemente. Simplemente nada más terminar, el video después continúa, entra el director interino, lo encuentran los estudiantes, les dice, ¿quieren dialogar? Dice, dialogue con la comunidad estudiantil, y dice, ah, entonces no. Y ahí termina el video, Mario. Sí, es correcto. Se hizo una clausura pacífica, simbólica, de la oficina del director general interino, en días pasados, y se filma la reacción del director general interino, en donde se ven a sus escoltas presuntamente armados. Pero lo interesante es, ¿cómo llegamos a este punto de tensión, de conflicto y de ingobernabilidad? Porque lo que está sucediendo en el SIDE no es algo que haya sucedido de un día para otro. Y aquí, permítanme hacer una muy breve relatoría que comienza, pues, desde hace más de un año, con la asfixia presupuestal a los centros de investigación, con la estigmatización desde el púlpito presidencial de las mañaneras, donde se ha calificado al SIDE de neoliberal, de pensamiento único. Después desaparecen los fideicomisos de ciencia y tecnología, lo cual afecta el funcionamiento del SIDE. En abril se da la renuncia forzada del entonces director general del SIDE, Sergio López Ayón. Posteriormente destituyen al director del SIDE, Campus Aguascalientes, por el único pecado de haber criticado el desempeño del CONACYT. Después se inicia la violación de los contratos colectivos de trabajo del sindicato de personal académico del SIDE, al no pagar los estímulos a las publicaciones. Luego viene la denuncia penal por delincuencia organizada en contra de académicos del SIDE y de otras instituciones. Y, bueno, más recientemente vino la destitución de la secretaria académica del SIDE y de la directora de evaluación académica por negarse a cancelar las evaluaciones de promoción y permanencia de los investigadores del SIDE. Y lo que vemos ya en los últimos días es un conflicto porque hoy, efectivamente, a las 10, 10.30 de la mañana se estará designando al nuevo director general definitivo del SIDE y se pretende imponer a un personaje que no conoce a la institución y que además trae serios perjuicios y prejuicios en contra del SIDE. Déjenme nada más comentarles algunos... ¿Qué es, perdón, qué es el señor José Antonio Romero? Es correcto, es a quien se pretende imponer por recomendación de Lorenzo Meyer, un personaje que no proviene del propio SIDE en los últimos 30 años, no ha elaborado ahí, que trae, vaya, un sesgo ideológico muy grave. Tengo en mis manos, y es público, es un documento público, el plan de trabajo que presenta como candidato a dirigir al SIDE y en él, por ejemplo, señala que el SIDE está diseñado con base en paradigmas neoliberales, que sus egresados no tienen compromiso social, que no hay una pluralidad de pensamiento al interior del SIDE, que se genera una tendencia de pensamiento único y explícitamente demanda que el SIDE se convierta en una institución de educación superior que apoye al gobierno que estamos teniendo. ¿Así dice? ¿Así dice? Y palabras más, palabras menos. ¿Que apoye al gobierno? Eso es lo que dice. Y pues nosotros creemos que el SIDE tiene que ser algo distinto, tiene que ser un promotor del pensamiento crítico independiente, en donde, como es hoy en día, haya una pluralidad. Yo soy ingresado del SIDE y tuve maestros de izquierda y de todas las tendencias políticas, pero hoy vemos que les resulta incómodo y por eso pretenden ponerle un bozal a una institución que es un bien público nacional, que es un orgullo a nivel mundial por la alta calidad de sus egresados y de la investigación que hicieron. Bueno, acaba de referirse por segunda ocasión esta mañana el presidente López Obrador al tema del SIDE. ¿Qué dijo? Sí, le pregunto a un reportero, Ciro, sobre, por todo lo que ha dicho el presidente López Obrador, si cree que el SIDE también se derechizó y textual el presidente dijo que sí, que también, que aunque no les guste, que su pecho no es bodega, y bueno, ahí dijo que hay intelectuales conservadores, académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos, sin ningún tipo, que se quedaron callados y que estaban ascendiendo en la escala social, guardando silencio cómplice. Ojalá y se renueven estas instituciones, todas que haya cambios que se sacudan. Ustedes van, dice el presidente, ustedes están atrás de Aguilar Camín, de Krause. No, por supuesto, y lo que hoy estamos viviendo es, de hecho, un impulso estudiantil, son la comunidad estudiantil organizada la que ha venido impulsando esta serie de protestas pacíficas y escalonadas. ¿Por qué están protestando? Pues muy sencillo, porque ellos pidieron diálogo con quien aspira a dirigir al SIDE, y este se los negó, y porque además ha habido irregularidades en el proceso de nombramiento. Existe un grupo de auscultación externa que evaluó los perfiles de quienes aspiran a dirigir al SIDE, y hay un serio conflicto de interés, porque al menos dos de los integrantes de este grupo no solo son amigos, sino son coautores de varios libros de José Antonio Romero, que es a quienes van a poner el día de hoy como director general. Pues a ver qué ocurre, a ver qué ocurre hoy, y ojalá podamos, si tienes tiempo, y deseo, ojalá podamos volver a hablar contigo mañana. Ya. Con mucho gusto. Sepamos qué ocurre hoy. Y muchas gracias por esta información, Mario Riestra. Gracias, Tiro, y a la orden. Mario Riestra. Gracias, gracias. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.